Bien, 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 vamos a dar la entrada de la primera de la noche en 3, 2, 1, 7, 2 El Andrés está preocupado porque la prima no la ha bajado Se han dado cuenta que aquí estoy mejor improvisando Esta madre aquí va hirviendo y te llega hasta los sesos Ok, ok, no saben improvisar, no sé, pagaron el pasaje de adrede La verdad, yo les voy a decir un consejo, no los hagan así, no quieran estar en esta sede Bien, entra Aquí estoy y las voy a abrir porque ustedes no saben competir Perras, mira, esto está bien y yo sé que voy a ganar Bueno, ¿tú crees que me vas a querer competencia? Bueno, yo te digo que no lo eres ¿Sabes? Me iba a ir, pero decidí competir ¡Tres, dos, uno, préndelo! Quiere que lo haga aquí bastante fluido Ven aquí, esto es la Cicino ¿Qué les pasa, pinches pendejas? ¿No saben quién gana en la escena? Yo, un estilo tan pequeño como a su estatura ¿Saben quién trae la armadura? ¿Saben quién tiene la altura? ¡Uno, entra! Aquí estoy, otra vez, otra vez ¡Tres, dos, uno, préndelo! Dices que tienes la altura, pero no llegas ni a la cintura Perra, mira, aquí estoy yo pudiendo y me entiendes Tú no sabes, todos son mis clientes Bueno, 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 bueno ¡Tres, dos, uno, préndelo! Dices que todos son tus clientes Pues que aquí no se siente presente Y la neta te digo Ya vete a dormirte un ratito Tienes la altura de la puta mierda Aquí esto te envenena Somos un equipo y vamos ganando En esta madre te vengo detonando Dices que tienes clientes Esto no es burtel ¿Sabes qué? Te mando a hacer qué hacer Tú no tienes nada de nivel Y si no, dímelo aquí Aquí te lo digo, Ferra Estamos hablando de tus puterías ¿Qué es esa mierda? Mira, mira Aquí estoy yo fluyendo Estoy rapeando Y estoy consiguiendo tiempo Bueno, estás consiguiendo tiempo Para que si ya tú aquí no puedes hacer nada Ya vete o te doy una largada ¡Bien, bien, bien, bien! Esto se va a poner caliente ¡Bien, bien, bien, bien! A ver Pues es Se llevamos a la pareja ganadora En 3, 2, 1 ¡Genial, pues! Ok, se la llevan Adriana y Samantha